Todos los felices de Felicilandia se sentían felices de ser dignos felices. Odeon no respiraba, ya que la tenía morada, todo el más mordado estaba. Era tan, pero tan, pero tan, pero tan, pero tan maricón, que no soportaba usar pantalón. Tal vez sería porque miraba por lo barato, o tal vez se debía a que era un pato. Pero creo que el verdadero motivo es que nunca se lo habían cogido. Y con el culo fruncido y el corazón partido, miraba Odeon entristecido, el viaje de Chigido. Gruñó Odeon como putinta. Ya es noche buena, el solo pensar lo me excita. Tamborileó sus huevos y refunfuñó desde su venta grama. He de evitar llorar al tocar, mueve la calma. Ya sé lo que haré hacer.